Gracias. 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 Gracias, concejales, querido Joaquín, Alberto, señoras y señores. En la década de 1930 vivió en Gijón un joven que se llamaba Antonio Miguel Albajara, poeta de convicciones republicanas, por lo que tuvo que exiliarse casi al final de la guerra civil. Murió en un campo de concentración en el sur de Francia. Realmente la vida no lo trató bien Antonio Miguel Albajara. Tanto es así que queda un vago recuerdo o poco recuerdo de su paso por el mundo. No sabemos con exactitud si murió en 1940 o 1941. No conocemos ninguno de sus versos, ninguno de sus poemas. Tampoco tenemos noticias, al menos que yo sepa, de ningún retrato o foto que nos muestre su imagen. Pero la ficción acudió al cabo de los años a reivindicar su memoria cual acto de justicia poética. Hoy este nombre de Antonio Miguel Albajara no resulta familiar. Y esto se debe a que aquel joven poeta tuvo un gran amigo que se trasladó a Madrid. Allí, allí fundó una familia y un día le contó a uno de sus hijos, José Luis Garci, la historia de aquella amistad juvenil truncada por la guerra. Este hijo suyo, como saben, se convertiría en director de cine. Y aquí, en Gijón, un día, otro día, paseando por la playa de San Lorenzo, mirando al mar, se preguntó qué habría sido de Antonio Miguel Albajara si hubiera sobrevivido al campo de concentración. Si hubiese podido tener la oportunidad de reanudar su vida fuera de España, como tuvieron que hacer otros intelectuales y artistas exiliados. Si el destino le hubiera brindado la posibilidad de volver a empezar, de volver a Gijón. Estas preguntas que se hizo José Luis Garci fueron el germen de volver a empezar. Película, director y equipo que hoy homenajeamos al cumplirse 40 años de su estreno en Gijón. Película que se convertiría en la primera producción española ganadora de un Oscar. Volver a empezar abrió el camino del reconocimiento internacional de nuestro cine. Tras Garci han transitado ese camino Fernando Trueba, Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar. Y este mismo año, en este mismo mes de marzo, se nos presenta la posibilidad de alcanzar un nuevo hito en nuestro cine, con las nominaciones de Penélope Cruz y Javier Bardén. A quienes desde Gijón, esta ciudad de cine y Oscar, les deseamos que consiga la estatuilla. Este aniversario del estreno de volver a empezar supone un hito cultural para el cine español, para la cultura española. Además, y aquí, en nuestra ciudad, tiene un matiz muy, muy especial. Gaji quiso que se rodara en Gijón. Y con esta decisión, nuestra ciudad entró por la puerta grande en la historia del cine. Y se convirtió en todo un símbolo. Un símbolo de un momento crucial de nuestra andadura colectiva, de nuestra historia conjunta. El Gijón de sus fotogramas era una ciudad que se aprestaba a vivir una de sus transformaciones más profundas, que redefiniría su futuro y que es hoy nuestro presente. Aquel Gijón de 1981 es el origen de nuestro hoy. Y nos inunda por ello en la profunda nostalgia del reconocimiento de calles, lugares, personajes y personas entre los que ocupan un lugar muy especial, este Hotel Asturias, el propio Estadio del Molinón y la playa de San Lorenzo. También nos habla de nuestro país, del momento histórico que vivíamos en 1981, año en el que se rodó, y en 1982, año en que se estrenó. Con ese claro apoyo a la transición democrática que se había visto amenazada unos meses antes de iniciar su rodaje por el intento de golpe de Estado, el fallido 23F. José Luis García ya nos había mostrado las aristas más amargas de la dictadura en sus películas, la fantástica asignatura pendiente, Sonos en la madrugada o Las verdes praderas. Pero en volver a empezar da un giro, porque cede el protagonismo la generación anterior, aquella que fue rota por la guerra civil y sus consecuencias, para lanzarnos una llamada al optimismo, la concordia, la esperanza, el bien común, la amistad y el amor. Un mensaje que no puede ser mejor en estos inciertos momentos que vivimos. Creo que este mensaje, que la fuerza de este mensaje que José Luis García nos da a través de volver a empezar, es un gran motivo para sentir un orgullo sincero y para expresarle el mayor de los agradecimientos a él, a José Luis García y a todo su equipo, pues han hecho posible que ese regreso imaginario a Gijón se convirtiera en una realidad que ha logrado trascender su época. La placa que hoy colocamos en el Hotel Asturias, a quien quiero reconocer su generosidad y colaboración desde el primer momento, y que como saben es uno de los escenarios más importantes de la película, es el testimonio sincero y entusiasta de esa gratitud que sentimos. Muchísimas gracias a José Luis García, muchísimas gracias a volver a empezar. Aplausos. Aplausos.